¡Vas, mi amor! ¡Vas! ¡Máquina de mierda! Si yo te trato bien, ¿por qué no me das una satisfacción, mi amor? ¿Por qué? ¡Ay, gané! ¡Gané! 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 ¡Gané, mi amor! ¡Gané, mi cinto, piba! ¡Mi amor, mi amor! Se me... se me cambió uno. ¡Se me cambió una! ¡Se me... se me... tenía un super... ¡Shackpong! ¡Se me cambió una! Por favor, que no golpeen la máquina. ¿Que no golpeen? Tenía un premio, tenía un super... ¡Había ganado un montón de plata! Esto no va a quedar así, ¿eh? Son unos estafadores. Quiero hablar con alguien, un responsable de la casa. Yo soy el responsable. ¿Usted es el responsable? Bueno, no me va a arreglar con 500 pesos nada más, porque esta máquina tenía un jackpong. Está bien, señora, escúchame una cosa. Voy a llamar a mi abogado. Voy a llamar a mi abogado, porque yo no soy un idiota. Le pido, por favor, que baje la cosa. Había ganado mucha plata. ¡Estafadores! ¡Me van a pagar! ¡La casa no me salga nadie! ¡Sergio! ¿Me escuchás? ¿Podés venir, por favor? Estoy hablando bien, señora. Por favor, suelte la máquina. Cálmese. Vos a mí no me podés tocar, porque si te hago un juicio. No me toques, te hago un juicio de acá a la China. A ver, señora, cálmese. No es la manera. Le estoy hablando bien. No le estoy tocando. Le estoy pidiendo de buena manera. Quiero hablar con alguien más responsable. Señora, por favor, cálmese. Sergio. Este es mi abogado. Sergio, por favor, que me viste. No grites, no grites. Y ellos me van a tener que pagar porque yo tenía un jacpón acá. ¿Qué tenía? Tenía un jacpón. ¿Entendés? Mucho gusto. ¿Sabe qué? Puede iniciar una demanda, mandar una carta de documento, ir a la justicia, pero por favor, retírense de acá. No, 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 no. Retírense de acá. No, no, no. ¿Por qué me van a sacar como una bolsa de basura? Tengo testigos, Sergio. ¿Qué testigos tiene, señora? ¿Qué testigos tiene? No tiene ningún testigo. Sí, tengo un señor acá. Un peladito. ¿Uno quiere una carta de documento? Dime un jacpón. Por favor, Sergio. Tenía un montón de plata. Podría pagar mis deudas, Sergio. ¿Qué deudas de qué? No me saques de acá. ¿Qué? ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? ¿Qué? Para eso te llamé. No me servís para nada, Sergio. No te sirvo. Vengo corriendo cada vez que tenés un problema y me tratás de borracho. Y vos, hasta borracho, me das cuenta que estás mintiendo. Estoy mintiendo. ¿No me toques? No me toques. ¡Sos patéticos! ¡Sos patéticos! ¡Sos patéticos! ¡Levantate! ¿Me sacás a este abogado? ¿Qué abogado? ¡Levantate, Sergio! ¡Levantate, vámonos! ¡Levantate que no me servís para nada! Tenía un jacpón. Me podía haber comprado una moto. ¿Entendés? Una moto me podía haber comprado. ¡No me servís para nada! Quisiera desaparecer. No quiero estar en ningún lado. Sí, pero ¿estás acá conmigo? Sí. ¿Sabés por qué estoy acá? Porque con vos no tengo vergüenza de sentir vergüenza. Es muy triste esta situación, vos que sos un adicto al corillo del juego. ¿Crees que tengo un café? No, yo tengo un café. No, no, yo tengo un café. No, yo tengo un café. Yo tengo un café. Te quiero mucho. Yo también. No voy a tomar más, yo. No voy a tomar más, yo, ¿sabés? Vamos a salir. De esto vamos a salir. ¿Café o té? Café. No voy a tomar más y te voy a llevar a un grupo de que nos ayuden porque somos buena gente. Nosotros no nos puede ir mal. Estamos condenados, vos y yo. Susi, vamos a salir adelante. Cuando vos te lastimás, yo te curo. Y cuando vos te curás, yo te ayudo. Vamos a poder. Vos quedate tranquila que vamos a poder. La muerte, la gran solución a todos los problemas, está siempre más cerca de lo que queremos creer. ¿Quieres dormir un ratito? Lindo que estés acá otra vez. Y aunque queremos salvarnos de lo que nos tortura para poder vivir, a veces la estupidez nos lleva a pensar que estar muerto sería una manera absurda e imposible de empezar otra vez. Pero en la vida, al contrario que en un juego de cartas, no se puede mezclar y dar de nuevo. O sí. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Terminó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi credo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, aliento, a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Cuando el ojo negro de la muerte se abre y nos mira, sabemos sin saberlo que es en ese segundo cuando tenemos que tomar la verdadera decisión, la única decisión que en realidad importa. La decisión de tomarnos un descanso largo y oscuro y por fin lejos de nuestras estúpidas preocupaciones. O la de pelear con todas nuestras fuerzas para vivir como sea la pobre vida que nos tocó. Y entonces, de pronto, esa pobre vida nuestra tiene un sabor nuevo y se llena de colores que no conocíamos. ¡Sergio! 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 ¿No te acordás? Dejaste el gas prendido. ¿Qué lo hiciste a propósito? No. ¿Qué querías, matarme? No. Si a vos te pasa algo, yo me muero. Si me pasa algo, a mí no me importa, pero no. Bueno, si ves que no te importó mucho, ¿no? Porque dejaste el gas prendido. No, sí, yo no me acuerdo que... Pero había fuego, que prendí el fósforo. Sí, te estaba hablando del grupo. ¿Qué grupo? Del grupo, del grupo de ayuda, del grupo. De ir a un grupo. No me acuerdo de ningún grupo. Sí. No, yo lo que te dije es que quería que te hiciera un café. Y vos después me dijiste, no, no, lo hago yo. Y me dijiste, café o té, y después no me acuerdo más nada. ¿No estás segura que yo prendí el fósforo? Sí, Sergio. ¿No fuiste vos? Sergio. No me acuerdo nada. Tenemos que salir adelante. Tenemos que buscar una manera de salir de esto. Sí, pero yo no tengo más fuerza. Y a un grupo no quiero ir. Pero ¿por qué no? Si hay gente que le paga, gente que estudió y trabaja de eso, y vos no, si no podés... No me gusta la gente de esta vecina. Vos encontrar a otra gente que te ayuda. Sí, tenés que tener fe. Tenemos que estar juntos. Yo te amo. Sí, vamos a tener fe. ¿Tener fe? No sé. Vos me amás a mí. Entonces.